Voy a meterme al agua, soy el único que anda aquí Y hace un frío horrible La temperatura debiera ser de 2 grados Sobre cero Pero está soplando el viento del norte Y el viento del norte es viento que viene directamente del polvo aquí Muy frío Por eso me voy a meter aquí en orilla Sin tocar el agua por supuesto Y como es de lodo este fondo Pues si puedo Aunque no pescino nada Pero bien dicen que Cualquier día pescando Cualquier día pescando es mejor que Que el mejor día trabajar Cuando uno rema directamente en contra del viento Se gana rango de navegación a vela Es decir Al ir directo contra el viento puedo navegar en cualquier dirección Porque el viento viene de allá Puedo navegar directamente hacia atrás O hacia el norte o hacia el sur Bueno entonces si ya está el norte El viento que viene del oeste Del norte o oeste Pues ahorita estoy Campeando hacia el Remando hacia el oeste Y el resultado va a ser que voy a poder navegar Al norte, al sur O al este Y cualquier Cualquier orientación en medio de ese estrés Remando solamente del lado derecho Porque el viento viene tan fuerte Que no tiene sentido de remar a este lado Para conservar el rumbo norte Este viento que viene del oeste Solamente el resto de un lado Que ahora centímetro Que balza uno contra el viento cuesta Porque Como este kayak es de perfil más alto Entonces Lo mueve más el viento Tanto a favor como en contra Así que Lo bueno es que está más alto Y no se moja uno Porque el agua salpica contra el fondo en B O el perfil en B que tiene La proa La proa es la parte de adelante Por supuesto Los árboles cubren un poco más el viento Espero que se aprecie mejor Pero ya están nerviosos Ya empiezan a abrir las alas Están migrando Pero seguramente que van hacia el norte Ya que ya viene Ya estamos en la primavera Oficialmente ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Aquí llegan muchas aves migratorias A comer A reabastecerse A descansar Esta es una zona protegida Es un parque Estatal Un refugio de la vida silvestre Si se permite pescar Pero muy limitado Así como ya lo he dicho otras veces Muchas especies Algunas especies están libres Porque son Tienen una tasa de reproducción muy alta Y otras no tanto Y todo el mundo tiene que respetar las reglas Por supuesto Ahí van Estos tres Veo que tienen en el pico En la parte de arriba del pico Una protuberancia Como una Como un callo No sé qué será Otra vez El fuerte viento Me tiró mi sombrero Al Ya me lo puedo poner Lo vengo secando aquí Y a pesar de que traía el barbilejo Cuando yo estaba De seis años Allí en Sonora Así que le decían a esta cosa El barbilejo A menos de que Me traicionen la memoria auditiva A menos así le decíamos nosotros Si alguien sabe el nombre Correcto Que me corrija por favor En esta parte He sacado yo bagres Bastante grandes Pero no sé qué están haciendo Ahorita los bagres Todos los peces Están yo creo Reponiéndose del invierno Están Aunque como El agua está todavía muy fría Pues no son tan activos Como Como lo son en el verano Y la Ya que el fuego Calienta un poco más El agua Y el ambiente Yo sé que aquí hay unos troncos sumergidos Muy grandes Como esos Pero Sumergidos Muy pesada esa madera Porque no flota Creo que puedo atracar Allí en aquella orilla Y salir a estirar las piernas Y salir a estirar las piernas Y se sientan Mucha fuerza Y se toqué el tronco Esta tierra es baladero De nutrias o castores Hay muchas huellas Y salir a Agarrarme de aquel tronco A ver Voy a pegar todavía más Lo que quiero hacer es bajarme Y sin tocar El agua Ahí con el agua Ahí está Hay algún animal Se lo haja aquí Algún animal Grande Y allá están los pelícanos Como unos 80 han de ser Una barbaridad Aquí van los pelícanos Ahí voy a dejar mi Kayak No le va a pasar nada Porque aquí no hay nadie Creo que voy a caminar Allá hay más Allá está El otro bonche de pelícanos Creo que por allá Se ve la corriente principal Del río O al menos eso parece Así que voy para allá Por todo lado se ve esto Troncos Comidos por castor Esto te huele a una selva En el primavera y verano Se levantan estas hierbas Como un metro de altura Casi impenetrables Muchos venados Aquí Estas son las Se ven unas como veredas Que es por donde se tiran Los castores Y las nutrias Que salen a pescar aquí Creo que aquí me puedo poner A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo primero que hacía? La paleta La paleta Esto es así que la puedo Lanzar hasta De una Otra metro No es tan frío Me mueve mucho Me mueve mucho Nada muy bien Porque Me gusta que se mueve mucho Porque vibra mucho La punta de la caña Se ve que por ahí pasan los animales Porque les mueven las hojas Solo espero no encontrarme ningún depredador Por favor algún puma o algún, porque entonces sí, les pondría muy interesante Huelen los dedos del frío Más patos No les puede venir a pescar ahí Esto me había tocado caminar por estos lugares Porque como les digo, siempre está muy enmontado Es imposible caminar en tanta vegetación crecer todos los años Un señuelo Porque eso no es un pato de verdad Alguien trajo y dejó aquí un cazador yo creo Un señuelo Un señor pato de plástico Para ponerlo en el jardín Creo que si camino unos 100 metros más voy a llegar a la corriente principal del río Bueno, el canal principal Que no es un río Es un canal de los grandes ríos El Mississippi Mide 900 metros de ancho en su parte más honda 10 metros de profundidad Creo que estoy llegando a... Sí, ya recuerdo Qué buena caminata para estirar los pies Es una buena caminata para estirar los pies Viento frío Para el otro voy a tener unos guantes completos Tal vez podían cargar el kayak ¿Verdad? Así que pesa toda la arena Tengo como unos 20 kilos Tal vez lo puedo traer Y ya me lo pongo aquí Este es el flujo principal Si no está muy flojo el lodo Por ahí podría Hacerme al agua otra vez Qué bárbaro, qué frío Se ve cómo sale por aquí Y el hecho de que se vea la tierra No es casualidad Es que por aquí se va Se brinca de un charco O de una parte del río A la otra Buscando alimentos Es un negocio Quién sabe qué negocio tendrá el señor Castro Espero que así es como siempre Como ya viene la primavera Ya están retoñando estos árboles La bendita primavera Ahí están las hojitas queriendo salir Todos los árboles están cubiertos de musgo De tanto que llueve por aquí Esto lo hace un pastor ¿Ven esta corriente de agua? Tanto que salen Entra y sale Y tal vez nutrias también Y aquí se resbalan y se tiran al agua Cuando hay nutrias Hay muchas conchas De las que sacan y se comen Pero aquí no veo No veo conchas Así que esto es una ruta de castor Vamos a ver si el rescate En señuelos Allá dejé la caña Ahorita que andaba pescando de tierra Casteando Que pescando todavía no pesco nada Aquí lo que voy a hacer es agarrar esta caña Y llevármela Y ponerme justamente arriba Donde está todo ese señuelo Y en la otra punta corriente Entonces les utilizamos esa técnica Para destatorar señuelos Al menos que funciona para arriba Aquí está Como citen lo siguiente Se mete la caña con todo y la punta Lo más cerca que se pueda Y tarán Ahí está Este señuelo lo he utilizado en lagos Bastante profundos Y ha pescado peces Chicos y grandes Y aquí vengo ya de regreso Resulta que se me cayó la parte de abajo del mástil Tengo que aplicar Una corrección a prueba de error ahí Pero Vengo con la parte de arriba de la vela Que es Menos de la mitad Pero sí Así me viene moviendo bastante bien Ya vengo de vuelta Como dice el chavo del 8 Ese del perro arrepentido No, pues que nada Aunque si nos diluimos mucho Nos paseamos Voy a empezar a remar Para atracar allá Contra el carro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!